... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 que se encuentran en las salones parte de la gente que se juegue sin peligro necesita cuando la gente se está haciendo a un licorio para hacer conferencias, saludas la actividad de una parroquia congrega la misma unidad y tiene talleres que tienen de bowling un producto de bowling que es perfecto y en realidad y todo lo aprecio, así se muestra una parroquia que se tiene muchas muchas han desechado pensando a cumplir y estamos en el caso tenemos un acto de estudio muy complicado de empezar a cumplir como van creciendo las comunidades y ves la dificultad de esas áreas que se requieren ese es el motivo no, pues la verdad desconozco el proceso que se decidió que se dice se lo paga la palabra y se la prensa y se lo paga la palabra y se la prensa 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 ya en esta posición entonces ellos están tomando un lado están dejando aquí un área como de pasto y están dejando y están dejando en esta decimano puerto y luego están tomando todo hacia atrás acá de este lado tenemos un parque o sea, el municipal pues es una placita y agarrón de esta manera hasta acá, hasta cubrir este espacio es esta viene siendo esta, o sea consideramos, bueno, a lo que se veía y a la propuesta que ustedes hacían porque en la propuesta que está por escrito no manifiesta lo que usted dice el escalón, eso así, entonces decía bueno, ¿por qué no verlo hasta aquí? nada más o sea, para que fuera nada más y todo esto quedara junto con la placita entonces yo no sé como le digo, como no tenemos un proyecto no capacitamos un proyecto como ejecutivo en donde dijera, ah, pues es que después esto lo vamos a cerrar, porque así pareciera que pudiera ocasionar hasta problemas a la María, que se puedan meter por ahí o algo, o sea de hecho, por las limitaciones de las escenarios que tenemos que ver ellas no se hace el proyecto, lamentablemente pensando a futuro y en conjunto lógico, acabo de pedir a un equipo que viene de Guadalajara la emisión es que viene de la gente y que viene de Ingeniería pues ya hicieron el levantamiento para que pues si era posible se vea como un proyecto ya bien entendido de todo lo que se requiere en una palabra exacto porque se ven muchos espacios pues como desperdiciados como abiertos entonces no les quedaba hablando pues a a los mejores como estaba el proyecto y el porqué de esa barra siendo que pues a lo mejor se veía hasta más amplio que fuera como todo el atrio junto con el que ya existe del municipio pues se puede movilizar con un parental que dé sensación de rito que huele el espacio en la iglesia y que a la vez le dé porque se ve una pasita con con la barra con la barra con la barra pero no sé si la barra es un encargado de ser perdón no fue el encargado que disculpe a por mucho que se ve que va a cambiar o de pares pero debe haber alguien que hubiera la prensa lo que tiene es algún particular no es esa idea a la administración del doctor lo que entiendo yo es hay un terreno grande un particular fracciona reserva como área de excepción para destino para el principio que es una obligación del doctor dentro de eso dona directamente a la a la diócesis un terreno que es donde está ahorita el terreno de hecho no está a nombre de a nombre de quien está el particular ok bueno igual tiene la posesión y todo sí y se hace la construcción del terreno alrededor del área de donación sí y de entrada bueno evidentemente la donación se hizo en ese sentido para que le sirviera al templo el terreno que estaba alrededor aunque es del municipio los pesos van a llevar precisamente a esto y luego a alguien sabemos quién se le tiene la idea de construir sobre lo que es área de excepción para destino el municipio evidentemente no puede tener licencia ni siquiera de construcción mucho menos algún proyecto autorizado se hizo así como usted dice bueno una comunidad chiquita o mejor nadie viene a realizar y se va haciendo porque la idea esta de que bueno es de la comunidad el área de donación a quien le va a dar servicio es a la comunidad obviamente el templo presta un servicio para la comunidad la lógica no está tan mal pues desde el municipio esos terrenos se suponen que son para beneficio de la propia comunidad y quien ahorita está dando ese servicio y tiene esa necesidad pues en la iglesia a través del templo obviamente necesita expandirse el asunto es que desde un principio se hizo mal hasta donde estoy entendiendo pues se hizo mal porque no se hizo con el visto bueno de la autoridad municipal a lo mejor fue de palabra a lo mejor pero acá el problema que tenemos es que tenemos una construcción irregular este que por ejemplo la diócesis no puede acreditar la propiedad del terreno y tenemos la solicitud de que el municipio done a la diócesis un terreno que está se podría decir alrededor del templo o bueno que está anexo al templo que a lo mejor el proyecto no es malo lo que está es mal hecho porque para dar el visto bueno la autoridad tendría que reivindicar primero o está obligada a lograr la construcción y ver que es lo mejor incluso desde el diseño para la propia comunidad se puede donar o hacer la donación pero a lo mejor tendría que modificarse el diseño de los trazos o sea porque así dejar una jardinerita nada más afuera pues no sirve de mucho a lo mejor serviría de un par de pero pues queda muy reducido pues a lo mejor tendría que revisarse el diseño para ver si se puede hacer de alguna manera para que en algún momento siga otra cosa ahora insisto a lo mejor el proyecto no es malo porque insisto está mal hecho porque no se dieron los pasos correspondientes no sé cuántos tengan ya de construcción dentro de lo que es el terreno de un sistema ya está construido pero ya está construido entonces pensar en derruirlos computadores sería la lógica pues lo que insisto en su momento tú vas a brindar un servicio para entrar a la gente pero si se tendría que buscar una manera de primero regularizar eso sobre todo para la construcción porque en términos así muy prácticos está clincado en lo ajeno y no tiene obviamente el permiso de construcción no sé hace cuánto se empezó a finca de hace cuánto unos 12 años 12 años ¿quién estaba en la presidencia? hace 12 años la regina no estaba Leonardo y nadie es que alguien debe de saber pues pero bueno yo creo que se empezó hace 12 años el templo pero esta construcción yo creo que se empezó hace como dos años esta administración quiero entender o parte de esto es un riesgo nuevo esto llegó una vez el padre por el arquitecto Sergio Antonio Figueroa que fue el que quedó normalmente de traer el plano y él fue que quedó de traer los proyectos de traer todo y nada como nada aquí la duda también es en un principio cuántos deciden que les iban a tomar como no tienen esos datos de hay un 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 trato no guía eso eso no hace eso yo creo que para lo que está 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 porque el otro tenemos la escritura de estas dos partes aquí está la escritura que la recibimos como hayas de sesión nosotros en dos partes no es muy grande lo comprado para nosotros no a mí me parece a otras a mí me parece que para los que se salgan que son 17 con voces no recuerdo es la loca no tiene grandes es un áfrio los estados que ha no tiene no sé alguna otra postura o algo no es el proyecto que se está haciendo una vez se está cumpliendo para que cumpla con las necesidades si recuerdo así el proyecto que se tiene planeado decía yo qué caso tiene que construir hasta no tener algo legal para seguir de palabra no es suficiente yo creo que las veces nosotros para cualquier manejo de recursos de una construcción le deben de pedir un mínimo la propiedad la posesión sí creo que lo que no se está pidiendo antes ya no puede tener bien la propiedad de una asociación religiosa aún así lo que se tiene y eso probablemente a veces se encontró sus cargos la verdad para esto del templo como del perián también creo que duran muchas gracias a ellos que se acuerda por una perián tal vez está en nombre del donador original no ya está ah está totalmente simplemente se pagó lo del perián para poder lo que es lo que es el terreno de la iglesia sí lo que dice más desde tiempo hasta la calle que tiene un tipo es falso tipo de acto de acto pequeño cuadra me gusta usted debe entender su acto insuficiencia donde la gente sabe y es impelible porque no tiene la razón de existir por eso por eso pues también te decía como nosotros que esa rara que se hacía pues les restaba sí ni estético ni emocional pero bueno se puede hacer una bonita esto que se ha evolucionado las construcciones son las construcciones ese es el rato y esta esta es como de un lado en el que es como de un lado ajá y la con partícula cuando no tenía partícula no la directa toda la pareja es así ya sí no hay esta de un lado no no por eso tomé el otro bueno yo fui personalmente yo fui una fotografía esta es la parte detrás y pues este es el área de un parquecito y este es el área que le traen hacia la calle este caminada un helado entonces sí más o menos y luego esto es como la calle de frente también en un lado tienen un área de hecho aquí tienen como si quisieran hacer como un ¿qué se puede decir? como un escenario algo así para un lado sí de hecho no tiene patio para rentos las fiestas que acaban que deben pasar te digo que ese es el peor escenario y luego cierro la calle y ahí todo pues es muy concurrida y luego ya pues si es que no hay más y hay mucha gente y esto ya es de frente y esta barba pues tapa la visibilidad para lo que hay que la verdad se vería más bonito si estuviera solo y si se cerrara acá acá donde está la construcción o como dice usted a lo mejor alguna que diera más visibilidad a la calle creo que se oía mucho más con eso es que es una responsabilidad compartida en ese momento no puso orden y se fijó algo sin permiso entonces yo creo que hay que buscar una solución que no es problema y que a la vez solucione necesidades se necesita complicar por la forma que se hizo ellos hacen su solicitud ellos hacen este clavo la verdad lo mandamos verificando a la pública pero no 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 ha devuelto para verificar que si fuera en el principio 43.5 está bien es así si se fijan es como el proyecto y más aquí es donde está la barba es la que no se ve la estética pues porque aquí es todo eso yo creo que estamos dispuestos a apoyar y que lo que nos hizo en su momento bien no se hizo o sea lo que sí porque todos los veces opinábamos pues que por ejemplo de 400 metros se forman 1300 en pedir una autorización y que son cosas pues que se veían mal dentro de de que se hubiera pedido o se hubiera hecho no le digo a usted usted no tiene por qué este responder por algo que usted no tomó independientemente pues porque lo que supuestamente está reconocido son 400 y tantos metros ahora 1300 que están pidiendo aproximadamente entonces yo creo que nada más que lleguen las obras públicas y volver a hacer una pregunta que se decidió bueno aquí el licenciado lo reto que que me oriente en virtud de la de la vida que hay este en el artículo de la ley sí menciona que no se puede realizar la enajenación de ningún bien de dominio privado durante los últimos seis meses de la administración pública municipal salvo que sea con motivo de la conclusión de trámites iniciados previamente que se realicen ante o por instituciones públicas oficiales para garantizar la atención a la salud a la educación a la salud pública a la protección de los municipios yo no sé que en través de su puesto es porque ya está en trámite pues no hay un acto de autoridad que te diga ya se inició por lo tanto la autoridad en este caso está como en ceros la solicitud existe la solicitud pero no existe ninguna autoridad de la autoridad no está el político que te diga ya tiene que ya es algo formal ahorita la información que se tiene es no han llegado a ser oficial pero no creo que ese sea el gran problema cuántos años tiene ya la construcción yo creo que sí se le podría pasar por ejemplo a ver primero determinar exactamente cuánto terreno es levantamiento delificable ver alguna recomendación o si la idea es que se le dé o que se acceda a la solicitud ver que es lo mejor a lo mejor digo a mí se me iría lógico pegarla a una sola vía para que todo el otro país llegara a la montera sin hacer más reducida la derratura y el posicionamiento de los vecinos yo creo que no hay gran problema los que se podrían poner a que se diera alguna donación a un particular o a un asocecio podrían hacerlo pero en este caso es un servicio para ellos mismos no creo que haya gran problema y lo que sí es insisto perdón ver lo que se podría hacer en eso alguna recomendación para el proyecto modificar si hay necesidad de incluso de tomar alguna barba que no sea lo más correcto pues que se avance en eso y en la siguiente administración que se le dé el trámite correspondiente para formalizar quizá lo ideal hubiese sido que hubieran tomado los 863 que alcanzan a hacer así y aquí era todo acá de una manera abierta yo creo que en eso se puede avanzar y eso es lo que nos ocupa en este caso creo que no sería el caso porque como dice usted de alguna manera le han dado seguimiento al proyecto y ya están hechos a la idea incluso de que el terreno es del templo como sea no creo que por ese lado hubiera sin justicia entonces cerrando yo creo que no se podría hacer la donación por los tiempos en los que estamos por esta imposibilidad pero sí se podría avanzar en verificar los datos que se están necesitando y en lo mejor presentar algún proyecto ya más ajustado a la realidad porque del otro extremo está que es una responsabilidad compartida la autoridad municipal en algún momento debería haberse dado cuenta que se estaba construyendo sobre una propiedad de municipio y no hubo una manifestación y quienes hicieron la construcción también debieron de haber sabido si es del municipio al menos tenemos que ver si nos tiene el frente de la propiedad de la producción de la Príncia de la Ruvia de la Ruvia ¿ delstroamas? 5 de la construcción de la construcción 126 6 6 7 7 7 ¿1 ¿3 9 7 12 1 1 2 1 ya tenía el terreno no hay ningún patronato no hay ningún patronato ¿está un grupo para la construcción de México? ya hay alguien que tenga esa información que sepa no es cualquier cosa que me hubiera tenido contacto con algún funcionario algún arquitecto hay alguien que tenga esa información los que están ahorita son los vacíos los que están ahorita son los que son de ahí son los que están ahorita son los que están ahorita porque antes se acuerdan el centro como de la de la policía usted tiene conocimiento que Sergio Antonio Figueroa le vino a la compañera pero en este proyecto Sergio Antonio Figueroa le convierta con ustedes en este proyecto que tenía de los mandos Armando González es otro caso diferente a lo que yo me he intentado Gracias. 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 ¿O es un proyecto? ¿A quién el planito? Y tratando el proyecto, al armonizar con la comunidad, si hay un espacio público el proyecto armonice. Además, a lo mejor de la casa del Padre, que es importante, del salón parroquial, que también nos ayude a estudiar, es importante saber como usted diría, un espacio donde la comunidad pudiera disfrutar, un espacio abierto, un patio, un sector. Y en base a ese proyecto nosotros estar en condiciones de analizar lo benéfico que se da con la comunidad. Yo creo que hay voluntad, entonces vamos a hacer un proyecto específico. Lo que el espíritu de la ley es que después de la misión hagas a madre, es que no podemos sacar algo de propiedad municipal. Creo que después de la misión sí se ha cambiado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Es un excedente de recursos fiscales? Es, son excedentes de la recaudación. ¿De eso se lo quiere? ¿Tú tenías programado lo que ya tenemos en su mano? Oye, ¿y el Funderrega qué es el...? Son dos millones de sesiones que te explico que sea Funderrega y que tienen los supuestados la otra parte, el otro 50% para la hora que después... Si no, no se ve que el millón que mandó la diputada para las escuelas, eso no aportamos nada. No. Si no, no es el programa. No, es el programa. Pero es el tabla, es el tabla sí. No, no es el tabla. Ok, perdón. Ok. Entonces este es el 50% del programa de Funderrega. Del programa de Funderrega. Y el otro 50% no se ha firmado el supuesto porque ya no tiene presupuestado. Gustavo. Así es. Y bueno, también solicitamos y realizamos ajustes presupuestales en virtud de ese incremento. Los 2.75, los 2.75 para la construcción del pavimento que se están estructurando en la avenida Fuertavija, segunda etapa. Y ese es el A, el B, son los 115 pesos de los recursos, que eso se tienen que reiterar. El C, se emplea la partida 441 del proyecto de ampliación de la cobertura educativa, por la cantidad de 1.285.97.11. Esto es para el pago, para fundamentar el debajo de la compra de los zapatos escolares. ¿Por qué se hace impresión? No se manifiesta de paz porque el proveedor canceló la factura desde 2017 y reclamó su pago con una factura del 2018. 2018. ¿Es igual que regresamos los zapatos? ¿No? Y ya no se debe estar bien. O sea, además es porque la factura cambió para... Si no, no hubiéramos mandado de paz. No tendríamos que hacer esto. Pues no se incluía la de paz esa. ¿Y el otro es al parque vehicular? El otro es la diferencia para el parque vehicular, es para completar la póliza del seguro del parque vehicular. Que se vean presupuestados inicialmente de 1.800.000. Y bueno, se va... Se solicita pues la... El recurso para poder pagar la póliza que finalmente costó 2.990.000. Perdón, 2.990.000 a 2.990.000. ¿Y por qué es lo más caro de lo que lo hubiese todavía? Eh... Nosotros manejamos una partida por la siguiente razón. Manejamos una partida inferior a la del ejercicio pasado. Precisamente para incentivar la competencia, ¿no? Muchas veces pones una partida a 2.500.000, 2.600.000. Y generalmente los... Como esta información es pública, eh... Se ajustan a esa cantidad. Entonces, aquí lo... Optamos por bajarla un poco. Y... Y de alguna manera, este... Invitarnos a que cotizaran ajustados al presupuesto. Realmente sí hubo... Algo de respuesta. Porque inclusive hubo otras aseguradoras que no participaron. Porque dijeron, ¿no? Pues... De hecho... De las... De las informaciones... Una aseguradora tuvo... Tuvo una... Una propuesta de... Casi 4 millones de pesos. Muchísimo. O sea, se salió bastante, ¿no? Otras prefirieron no participar por... O por... Casi se han... Por eso. ¿Cuál es el... Igualitas? Igualitas. Bueno... Considerando los... El... 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 de doble, son 4 millones yo creo que ya lo estaba comentando ahorita pero se están solicitando 4 millones ya se saca hasta la avenida hasta la avenida no sé, eso no sé yo supongo que sí, que a dos etapas con 4 millones se saca es que no es tanto yo lo que voy a pasar por ahí fíjate que no es tanto el techo como la tarjeta diagólica viene así o sea, de acá se va a cumplir y ya tiene un pedazo que ya hicieron la dulcería que ya hicieron todos los que ya tienen ahí si, no es tanto si es posible que con 4 millones si la pedaz no está el salón no, no está la dulcería pero, no hay pasiones entre los restos de productos cárnicos y la dulcería por ahí, por ahí eso ya se lo construyeron ellos no había forma de tener el proyecto sí, claro yo creo que es posible en 4 millones que no es tanto el trabajo pero, ya ves, es un poco eso no es algo que por el municipio ¿cuántos millones? 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 ah, sí, perdón portasex son rendimientos de la cuenta genera 2 que se van a reintegrar No, es que esto pertenece al resto que quedó antes de que se creciera ya totalmente. Y lo de los zapatos es el pago de los que se están entregando. Para este año no se va a hacer funcionalidad. Si, no más que te acuerdas que hubo unas fallas y las cajas y los zapatos se desplazó. Entonces ya no la puedes meter como adejo, porque no la tienes que entrar como presupuesto de este año, como partida de este año. Muy bien, les solicito levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar con las cosas. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5. Si, en cuanto a la presión, en el 5 ya nuestros estilos. La presión de levantar sus manos están de acuerdo en aprobar los estilos, aparte de la calle. Ok. Ahora viene otra solicitud por parte del licenciado Fernando Manuel Reyes. Para, se autoriza la impresión de 3.000 formas de avisos de transmisiones patrimoniales, así como la impresión de 3.000 recibos de servicios catastrales. y hechas formas de utilizarlas para acordar en la dependencia de la calle. Este es una solicitud para poder adquirir. Los avisos en esta ocasión son 3.000 formatos de avisos de transmisión y 3.000 recibos de servicios catastrales solicitados por parte de la área de recomendación. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A menos de que ver. Si es la tarde, nos vamos a comprar y nos dicen ante el cliente de los alrededores. Claro. ¿Dónde vas a ver los camiones? ¿Por qué? Los camiones, ya lo vi con Mirella y con María Padilla muy bien, muy dispuesto, todo está grabado. Lo que nos va a dar es un balizaje de morenos. Me están solicitando de comerciar automotriz. Quieren hacer un evento aquí en la casa. No es Jermés. Es más como de promocionar su marca. Pero quieren poner una pantalla para transmitir el partido de supo de la selección mexicana contra Alemania. Ah, no enviaba. Lo están pidiendo desde ahorita para el día 17 de junio. Y quieren vender el evento. ¿Es de Alemania? No, hombre. Este es el que nos van a ir como entre ellos. Bueno, pues este es el que nos están pidiendo. No es posible. De 7 y media de la mañana a 2 de la tarde. ¿Pero vender bebidas? No, o sea, es pocas y algo así. Pero como regalar, como promoción. No, o sea, sí van a ser. O sea, me están solicitando vender alimentos y bebidas. Es como que Jermés, pero es más como para promocionarse ellos. Eso es lo que les entendí. ¿Pero ese dinero, quién se llama ahí el que venden? Ah, comercial. Es que la plaza, las plazas. O sea, se están prestando para que meses, para hoy. Pero eso para, no sé. Sí, incluy asociaciones. Pero una empresa. Es que al rato, al rato los de los bares, pero se va a decir, presten a la plaza tomar una noche. No, o sea, me voy a hacer porque es que nomás tú como, no sé. O ustedes digan que si la pantalla sigue y la venta alguna... Yo digo que la pantalla no se me hace nada la idea con fines promocionales en la plaza Morelos. Pero sí. Pero sí, pero sí. Con fines promocionales tú le pones a la plaza. Como en la plaza Satexay. Sí, te pedí el regalo a Chudito con este, les llame mucho chaberdas de esto. Pero sin meta. Porque es que ahí abre la puerta, que al rato, oye, tomas una noche en el barco, no necesito estar, le vamos a prenderme aquí en la plaza. O sea, a mí en ese sentido, no nos sabía nada de qué es cuando... Pues por eso decidí, es que no es una... A mí la pantalla no se me hace nada la idea. Sí, pero lo de la comida, o sea, que se acuerda a beber su propio sitio. Entonces, sí, nada más sin la venta de... Sin venta, de nada. Pueden dar títulos promocionales, regalados. Sin venta, de nada. Y además, ¿cuál es el día de la mañana? Pero a siete y media de la mañana, ¿cuál es el día de la mañana? Ah, es el día de la mañana, ¿cuál es el día de la mañana? O sea, no es ni en la tarde ni en la noche, pero prácticamente en la mañana. ¿Cuál es el día de la mañana? ¿Cuál es el día de la mañana? ¿Cuál es el ritmo? No, no es el día de la mañana. Entonces, sí, pero sin venta de... Pero sin venta, de nada. Oye, ¿qué otra empresa quiere sumar? Que pongas un logo que te ayude a pagar la pantalla, que te ponga artículos promocionales, que te ponga regalados. Y el otro pendiente que tengo es un muchacho que él, o sea, ya agarró un puesto en lo que es el núcleo de la feria para abrir. Él participó también en la concesión de baños y no quedó, está solicitando un permonte para el tiempo de la feria para vender las bebidas alcohólicas aquí en la plaza. Yo le dije, pues, que hiciera su... O sea, que lo trajera a solicitar aquí... O sea, que me lo solicitara para escrito y yo lo pasaba aquí a la comisión. Sería solamente por el tiempo de las fiestas. Si ustedes ya me dijeran si se deja con algún horario. Él, este muchacho, ha participado en la feria de milpillas y trae una carta de recomendación del delegado de ella. Y también con un equipo de Comantelán. Y también trae una carta de recomendación de los delegados de Comantelán. Pero, ¿vale? La costumbre de que la gente venga al centro a convivir y a tomar bebidas alcohólicas en la vía pública y en una zona que además es habitacional y que ponía una serie de complicaciones. Es como una práctica aceptada. O sea, no es algo que se haya propiciado o que el municipio haya fomentado. Fue algo que de manera espontánea se empezó al general. Y el municipio lo que ha hecho es ir medio tratando de soportar esa expresión que genera mucho riesgo, que es complicado, que genera... que limpia y toda una serie de complicaciones. Me acuerdo de alguna administración que se intentó de regular el horario de estar en el centro. Y fue un... Un problema. Fue un problema. Porque el año pasado con las bandas. Porque los usuarios, no, pues se le echaron encima porque ya es una práctica. Sin embargo, no por ser una práctica quiere decir que sea algo bien hecho. Y yo creo que no es tan bien hecho. Creo que el municipio y la expo propician lugares donde hay más seguridad donde puede tener un mayor control donde la gente se va a... Bueno, entonces no estoy diciendo que se vaya a prohibir. Ya es nada. Ya es nada. Sin embargo, como ven, no debemos de propiciar que esa práctica sea presente o legalizar lo que desde el grado está mal. Porque está mal tomar la ley. Está mal. Yo creo que en el remoto caso que el municipio pensara en propiciar esa práctica tendría que hacer una convocatoria y una concesión y aún así sería más visto por la gente que ya lo hubiera. ¿Para qué queremos un monto de la fe? Yo, por mi motivo, estoy de acuerdo con el centro solamente porque es regularizar mi negra porque además tendrías que abrirlo a otras posturas. Mi voto es total y absolutamente oportunamente en el centro. ¿Quién busca un espacio en el nombre del pueblo? No, es que... Es que tiene un espacio. Ah, pues ya. 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 Y se autorizó en la puerta del lugar. Y en septiembre también en la comisión se autorizó que se hicieron una estante de la corona. De todos modos hay gente de alcohol y de todos modos. ¿Qué te van a decir los demás? Porque no lo sientas serios en marco en vocatoria como cualquier otra de una situación pública para la feria. Yo ahorita lo estoy pasando porque es el único que me va a creer normalmente. O sea, si alguien no se oye ¿por qué no se río? Pues porque es el que me lo ha pedido. ¿Y si otro te lo pide? Pues ya. Se va a ser organizado. ¿Lo vas a llenar? Sí, yo creo que es una situación que se tiene que se hagan por el mal. Porque está bonito porque es una... No, yo no lo dudo, no, yo no lo dudo. No, yo no lo dudo. Es más, mira, ¿cómo se llama? Yo no lo dudo y no creo que pueda ser algo bueno. Pero, te digo, de entrada, el vender alcohol en el centro está mal, oíjeme. No sé si no me lo voy a ir. Porque todos los puestos, pero yo he hablado de la plaza. O sea, que... A ver, a lo mejor esa es una solución. ¿Sácalo más el mejor jugador? Oíjalo. O sea, no vas a hacer la lectura. ¿Todo esto? Ajá. Déjalo aquí que es donde pasa el cuadro a la G10. Sí, también. Este... Otra cosa, como ahí, ahorita que según ya no se van a pagar horas extras o tiempo o así, el año pasado un diámbito que hago ahí en abril generó alrededor de 150 mil pesos. Este... Yo me pregunté si... Si, si voy a poder contar con la gente de infección. Sí, pero sí. O sea, la gente sí me trabaja. El año pasado se les pagaron 3 mil 500 pesos más a los muchachos. Y fueron 10 personas porque estaban... O sea, estaban cuidándome los demás saludadores que no estaban los vendedores ambulantes y todos se concentrarían en diámenes. De eso, son de 5 mil pesos y el diámenes generó 150 mil. Yo creo que eso no hay problema nada más. Pero si se puede sacar el recuerdo del intento, profesor, ¿cómo son las veces que hemos hecho una quincena extra a cientos de personas? Yo creo que nada más voy a comentar lo mismo que le comenté al de Seguridad Pública y al de Protección Civil. O sea, dame la justificación, dame una planeación, dame un proyecto de quiénes van a ir a qué horario y las inspecciones que van a realizar. O sea, que esté justificado el servicio. Sí, una mitad. Una mitad para que esté justificado el servicio. No, no, no. Exacto. O sea, sí. Porque en ocasiones por la protección civil es para todos y entonces se acercan en una comisión. No, no, no. O sea, es gente de inspección y el año pasado nos puse dos en cada orilla de la plaza a la que no. Y no dejaba pasar a nadie de... No, pero a esto también lo veía así chingada. Entonces, digo, son las fiestas, se genera mucho movimiento, mucho más control, se da la justificación porque están restringidas pero bien justificadas es... 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 el primero el primero es la automotriz y este otro el que le está a favor también se lo dejas ahí quien está en la sacándolo por la definición gracias gracias muchas gracias leña aprovechando lo mejor que es un tema como te llevo un oficio de tres números de restituir la venta de ambulantes afuera de las instalaciones no, te debe estar por llegar o te debe estar aquí en mi cariño se los comento muy rápidamente el colegio por ellos va a poner ventas de algunas cosas adentro tanto de alimentos ropa deportiva para los niños souvenirs te mandaron un oficio para pedirte por dos cosas para proteger su venta y otra, proteger a los visitantes de lo que comen a que se restringiera la venta por la banqueta de los dueños también antes de la calle por ahí a la noche a las siete suena mucho ¿quién es el ensayo? ¿qué es el ensayo? ¿qué es el ensayo? ¿qué es el ensayo? sí, sí, pero ¿qué es el ensayo? ¿está sentado a las seis y media? la vacía pero pero hay, muchachos este, esperado creo que se llame el compañero porque este es el de la curva un poquito arriba ¿entienden? todo lo que está en el ensayo y ya tiene un buen piso a los que ya están y vosotros te voy a decir que quites el gasomocía que te está en el pan a los que ya están ya está sí, claro pero el que no vaya la gente a porque luego la otra no puedo saber cómo te ven el piroteno te ven el como es como el que la patraca el que el petal puede ser un riesgo igual también la comida ¿no? porque ya la situación de el que dice que se sale a reducir lo que se llama un plan de protección civil para la persona de la guardia la protección es por el tipo de evento que está concediendo el proveedor de los le obliga a tener ciertas condiciones de seguridad y la cuestión es que protección civil con la cantidad que quiere no lo puede eso está resuelto está resuelto con yo no quiero olvidar el tema porque es un tema muy penoso que vamos a explicar el otro pero el colegio bueno ya contrató a los mujeres para ver elementos para ver eso y los con las mismas brigadas que quiero organizar la protección civil con los chicos los adultos van a estar ellos con organización que ellas tienen con los van a estar con los 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 van a estar ahorita en el tema del inmediato entonces además encargarte No, ellos restringieron un poquito la vendimia de... Sí, yo creo. Ahora hay la fechilla. Es una novela. Es una novela. Le quiere invitar el local, porque tiene un contrato por 10 años, de verdad. Pero la esposa se nos está criando en ese libro. Es una novela, pero... Bien. Gracias. Vamos a ver las condiciones de patrimonio. Gracias.